¡Hola! Mi nombre es Achú y hoy día les vengo a enseñar a cómo activar sus cuerpos previo a cualquier tipo de ejercicio o actividad física o incluso acrobacia. Así que acompáñenme, primero me pondré ropa cómoda para entrenar y hacernos fuertes. ¡Un segundo! Una vez listos con nuestra ropa cómoda y adecuada para desarrollar nuestros ejercicios, buscaremos un lugar cómodo, seguro y amplio para nuestra actividad. Nos posicionamos en nuestro lugar a trabajar y comenzaremos dando círculos amplios con la cabeza, mirando en todas las direcciones. Repetimos la acción hacia el otro sentido, buscando círculos amplios. Decimos que no, mirando a ambos lados, buscando mirar sobre nuestro hombro. Decimos que sí, mirando arriba y abajo. Extendemos nuestro brazo, buscando círculos amplios desde la mano. Pasamos nuestra mano por nuestra cara y extendemos hacia afuera, como si tuviéramos una toalla. Me limpio la bota, me limpio la bota, me limpio la bota. Procuramos mantener el codo a la misma altura en relación con nuestro hombro y repetimos la acción en ambos sentidos con ambos brazos. Una vez completado esto, buscamos círculos muy amplios con nuestras muñecas, moviendo todos nuestros dedos. Buscamos arriba y abajo, como si tiráramos aire imaginariamente. Muy bien. Eso. Buscamos salpicar agua, llevando la fuerza desde los dedos hacia afuera, como si estuviéramos salpicando agua a alguien. Posicionamos nuestras manos en las caderas, buscando círculos muy amplios de nuestra cadera, buscando el mayor rango posible. Separamos la base de nuestros pies para que nuestro rango aumente aún más. Buscamos una retroversión y anteversión pélvica. Buscamos hacer círculos muy amplios desde nuestra rodilla, extendiendo nuestro pie. En ambas direcciones, una vez hacia adentro, otra vez hacia afuera. Buscamos repetir la acción con el otro pie. Rodilla hacia afuera, extendemos. Rodilla hacia adentro, extendemos. Círculos muy amplios, buscando la movilidad de nuestra cadera y nuestra rodilla. Con nuestras manos en las rodillas, buscamos plectar y extender nuestras rodillas haciendo un círculo lo más amplio posible. Elevamos nuestra rodilla, buscando desde la punta del pie una extensión completa de nuestra pierna, como si fuéramos a dar una patada o pegarle a un balón. Extendiendo por completo nuestra rodilla, buscando nuestra punta de pie. Realizamos una movilidad de tobillo, buscando círculos lo más amplio posible desde nuestra punta de pie, dando peso a nuestro tobillo. Podemos posicionar la punta del pie en el suelo, juntamos nuestras manos y buscamos que nuestro antebrazo llegue a nuestra parte del muslo. Bajamos y subimos. Recuerde siempre mantener las rodillas en dirección hacia nuestra punta del dedo gordo, independientemente cual sea esta. Una vez ejercitado todo el cuerpo, buscamos una extensión de nuestros codos, pasando nuestros codos hacia las costillas, llegando a una plancha totalmente erguido y recto. Caminamos hacia nuestros pies, buscamos nuestra cabeza entre medio de nuestros hombros, inflectamos y extendemos nuestros codos sin que se flecten nuestras rodillas. ¡Importante! Caminamos hacia nuestras manos, flectamos las rodillas y lo último que sube es nuestra cabeza. Y por último, para terminar, activaremos nuestros abdomen en una posición GINACH. Elevamos nuestros pies y nuestros hombros, apretando nuestro abdomen y mantenemos ahí 10 segundos. ¡Muy bien! Como lo realizo en el video, manténganse ahí. ¡No se cansen! ¡Resistan! ¡Ya pueden descansar! Manteniendo todo nuestro cuerpo activado, podemos desarrollar nuestros ejercicios. ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!